Una empresa norteamericana ha interpuesto una demanda contra el estado de Nicaragua ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por Supuestas Afectaciones a una plantación de aguacates en nuestro país. El expresidente de Amcham, Mario Arana, confirmó la situación pero desconoce detalles de la querella. Nos hemos dado cuenta, es decir, comenzó la noticia, fue a circular y nos hemos informado y efectivamente hay una empresa que era una inversión, entendemos, de aguacate en la zona de Inotega que ha sometido esta demanda en principio ante un organismo del Banco Mundial que ve estos asuntos y está invocando, entendemos, el mecanismo de solución de controversia para inversiones que tiene el Tratado de Vida Comercio con los Estados Unidos. Bueno, hemos escuchado de montos bastante altos, no sabemos, no hay manera de verificar, es decir, eso porque la información que manejo es más en cuenta, básicamente, ¿no? Bueno, este, pero efectivamente, pues el caso siguiente vemos que es una realidad comprobada, este, el mecanismo del acuerdo de libre comercio pues existe y básicamente lo que implica es que las partes entran a una negociación a ver cómo se le da una respuesta expedita pues a la problemática, este, que sea satisfactoria para las partes. Indica que esto dejaría entrever una falta de confianza en el sistema de justicia nicaragüense para alcanzar un acuerdo entre las partes. Yo creo de que en este momento sería prematuro decir que va a tener una afectación, va a depender de cómo evoluciona el caso. En el mundo de los negocios conflictos se dan y, bueno, hay instancias para resolverlo. El tratado lo que hace es, pues, esencialmente que es una instancia, digamos, paralela, administrativa, especializada, que tiene una serie de normativas con las que se rige, ¿verdad? Y que busca cómo solucionar de manera expedita estas dificultades. De otra manera, tendría que irse a través del sistema judicial y ya sabemos lo que eso significa en un país como Nicaragua, ¿no? Y por eso los tratados efectivamente lo que hacen es normar opciones alternativas. Las partes pudieran escoger una instancia nacional, pero las partes tienen la opción de escoger los mecanismos del tratado. Y obviamente para eso está el tratado, porque en principio las instancias administrativas del tratado deberían de ser más expeditas y más imparciales, que a veces uno sospecharía que pudiese ser el sistema judicial. Y típicamente por eso es que la instancia existe, por eso es que se creó esta normativa, esta ley, estas regulaciones, que son las que rigen el comercio y la inversión del tratado, ¿no? Marcos Medina, Noticias 12